Muy buenas noches, muy buenas noches. Soy Celina Rodríguez, el tema de hoy, rendimos honor a quienes han peleado por este país en muchas guerras, rendimos honor y respeto a ellos a través de la figura de un joven admirable, un joven latino de Montebello, California. Él es Luis Llamas Jr. No te vayas, estamos aquí para ti. Bienvenidos a Entrevista con Celina, en su nueva imagen, quédate con nosotros. Bienvenidos a Entrevista con Celina, en su nueva imagen, quédate con nosotros. Bienvenidos a Entrevista con Celina, en su nueva imagen, quédate con nosotros. Nuestra invitada esta noche es María Llamas. Ella es precisamente mamá de Luis Enrique Llamas Jr. María, muchísimas gracias por tu entrevista. Tú estás en la ciudad de Los Ángeles. Gracias por estar con nosotros en esta noche que queremos rendir un tributo, un homenaje, hacer una ceremonia con mucho cariño a nuestros veteranos de guerra. Gracias a usted por la invitación y muy buenas noches para usted y para todos los que nos están viendo. Gracias, bueno, tu hijo, el hijo de ustedes, Luis Enrique Llamas Jr., un joven de 24 años que precisamente mañana cumple tres años de haber muerto, de haber perdido la vida, ha sido una historia que me ha conmovido muchísimo. Una gran amiga, Netearo, que también su hijo estuvo en la almada, me comentó de ti desde hace tiempo y ahora, con motivo de los veteranos, me dijo, las tengo que conectar, tienes que entrevistar a María. Y la verdad, yo te agradezco muchísimo porque, pues, sin duda, al ya no estar presente, Luis Enrique, es una situación que no puedo imaginarme. Yo soy mamá también, tengo un hijo de 26 años, Diego, que, pues, es algo que sin duda resulta sumamente difícil. Te agradezco de corazón la presencia tuya, la presencia de tu hija que nos está ayudando con la transmisión y también de tu esposo que nos acompaña a Trascámara. Gracias. Platícanos, Luis Enrique Llamas Jr., es un joven, y yo digo es porque su vida ha trascendido. Él se vio alarmada, estuvo cuatro años en Afganistán. Vamos a ver de manera breve cómo fue que perdió la vida y luego ya vamos revisando esa alma tan noble, tan generosa, que le distinguió y que ahora está tocando muchísimas vidas y se le están dando muchos reconocimientos. Platícanos, él estuvo cuatro años, ¿verdad?, en Afganistán. Sí, estuvo por cuatro años en el ejército del Army Airborne, en el cual se destacó mucho por ser una persona tan responsable. Además, tenía un carisma que conquistó a todos sus compañeros porque es difícil dentro del ejército. Como no me imagino cómo los entrenan, cómo son tratados, no me lo imagino, pero lo que sí es difícil conquistar a un grupo de compañeros. Y sin embargo, él lo logró. Tenemos muchas cartas de todos sus hermanos del Army, de cómo fue él con ellos, tan compasivo, y que fue un ejemplo para ellos, servir como compañero. Y son muchachos que, pues obviamente, entran a un campo nuevo, dejan sus familias. Es una separación muy difícil, me imagino, obviamente para los padres, para los hermanos, para ellos mismos que van a algo nuevo, van a un gran reto, van arriesgando su vida, van a un gran reto, 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 van a un gran reto. Además, agrégale María, que están conviviendo con jóvenes que vienen de familias muy diversas, de un ambiente muy diverso. Platícanos, ¿qué les decía Luis Enrique cuando estaba en la Armada? Primero, cuando, ¿cómo fue que inició? Pero antes, quiero decir, que Luis Enrique Llama Jr., él no murió en el combate, murió al regresar. Pero vamos a esos cuatro años que representaron para ustedes de que Luis Enrique estuviera lejos. Me imagino, sonaba el teléfono y con la angustia uno, no sé, platicanos, ¿sí? Fue muy difícil, cuando él tomó esa decisión, en cuanto terminó la high school, lo primero que nos dijo, ahora sí, me puedo ir al Army. Y le dije yo, pero ¿por qué? Te dije hace un año a ti y a mi papá, que yo me quería ir desde los 17 años, pero ustedes dijeron, no, no te podemos dar la firma. Y él me dijo, mamá, ¿por qué no me quieres dar la firma? Le dije, porque si algo te llega a pasar allá, yo no voy a estar bien. Le dije, yo quiero que lo hagas por ti. Cuando tú cumplas tus 18 años, decide lo que quieras hacer. Le dije, pero de antemano te digo, eres un muchacho súper inteligente, como para que estudies aquí en la universidad, te pueden dar becas, te pueden dar grants. No, mamá, pero yo primero me quiero ir al Army. Y le dije, si es tu decisión, no me queda de otra, más que dejarte ir y darte tu bendición. Fue un muchacho muy espiritual desde niño. Y en el momento de que él partió al Army, todos se enteraron en la iglesia donde él sirvió desde que era niño, de monaguillo. Después se hizo un gier y estaba en el grupo de jóvenes de la iglesia de San Benedicto, en Montebello. El sacerdote se enteró que él se me iba al Army y dijo, le vamos a hacer una misa en su honor para que Dios los proteja a él y a todos sus compañeros a donde él va. Se le hizo una despedida, pero más que nada para darle, para darle fortaleza y pedirle a Dios que así como se lo llevaba, me lo regresara igual, sano y salvo. Se juntó mucha gente, de las mamás, de sus compañeros, ahí estuvimos. Se terminó la misa, yo sentía que mi corazón se partía en dos. Claro. Tuvimos, lo dejamos a la base de las personas que se lo iban a llevar. Y fue muy duro, pero tuve que aceptar también mi esposo y mi hija, nos despedimos. Y por cierto, antes de partir, habló con mi hija y alcancé a escuchar lo que él le dijo. Si algo le llega a pasar a mis papás, tú me la vas a pagar, porque quiero que cuides, porque quiero que cuides muy bien a mis padres. O sea, él siempre sintió esa responsabilidad hacia nosotros, sus padres y a su hermana, desde que era niño. Entonces, cuando él se fue, él se fue preocupado, porque si algo nos pasaba o algo pasaría, entonces, ¿qué iba a hacer él? Claro. Y yo le miré en sus ojos que se fue muy preocupado, pero preocupado por nosotros, por la familia, no por él. Total, se fue, hizo su Bicycle Training, en donde nos mandaron una carta diciéndonos después, tres meses después, que Luis había pasado su entrenamiento. Y especificándonos las fechas de cuándo iba a hacer su graduación. Hicimos lo posible, porque los tres trabajábamos, Estefania estudiaba. Y caímos ahí con él de sorpresa, porque él no sabía que íbamos a ir. ¡Guau! No me digas, ¿dónde fue la graduación, María? Fue en Georgia. En Georgia, ok. Sí. Y entonces, cuando llegamos, sentí algo, sentí una fuerza, una fuerza especial, algo, no le puedo explicar, pero de ver, de ver, de ver todos esos soldados sin moverse tan firmes, de color, unos güeros de ojos azules, otros morenitos, pero todos se miraban y no se distinguía quién era uno, quién era otro. A mí lo que más me impresionó fueron los uniformes, impecables, impecables, la manera como ellos marchaban. Este, guau, dije yo, se me enchinó la piel y yo buscaba a mi hijo y pues lo buscaba por todos lados, entre miles de soldaditos y todo, y ¿dónde está mi hijo? Pero yo no lo miré. Hasta cuando ya se terminó la ceremonia, nos dieron instrucciones que podíamos llevarlo con nosotros, pues ya platicamos y le dije, ¡ay, hijo, yo no te había visto! Dijo, yo desde que salí los miré. ¡Ay, qué bonito! Sí, tenía una voz muy gruesa. No se me quita a mí la costumbre de cuando hablo algo de él, su voz y todo, siempre trato de, así me acostumbré. Pero después me dijo él, mamá, no se preocupen por mí. Yo sé que ustedes viven muy preocupados, pero nada más quiero decirles que todo lo que yo estoy haciendo, yo lo hago bien y lo hago por ustedes. Algún día ya vamos a poder estar juntos. Se acababa de ir apenas tres meses, pero ella hablaba de que algún día íbamos a estar juntos. Eso me hacía sentir muy fuerte. Él decidió entrar al Airborne. ¿A la Fuerza Aérea viene? No, es donde ellos se lanzan en paracaídas. ¿En paracaídas? Ajá, Airborne. Entonces hizo su entrenamiento y lo pasó. Pero ya no nos dijo nada porque la verdad era muy costoso para nosotros tres salir y rentar caro, pagar el hotel. Para nosotros era muy difícil economizar. Podríamos estar pidiendo permisos en nuestros trabajos. Pero él dijo, mamá, no quiero que vivan preocupados. Cualquier cosa yo me voy a estar comunicando siempre por ustedes. Ustedes no se preocupen de nada. Y poco a poquito me fui haciendo el ánimo, pero cada día le dábamos noches como mamá, como padres. Y en las mañanas era lo mismo y siempre pidiéndole a Dios que me lo cuidara. Y no nomás a él, a todos, a todos los del ejército. Porque yo creo que nosotros los padres y principalmente la madre sufrimos mucho desde el momento. No sabemos lo que ellos están pasando y cómo sea su vida dentro del ejército. Cuando ellos están pasando algo malo, la madre lo presiente. Y somos las únicas que en el corazón nos dice algo. Tu hijo no está bien. O no te preocupes de nada, todo está bien con tu hijo. El corazón es el que siente. Sí, no, definitivamente es algo muy especial que tenemos las mamás, ¿verdad? Al haberlo llevado en nuestro vientre nueve meses o el término que haya sido, sin duda es algo que uno como mamá llega a sentir, pues muy especial, ¿no? Hubo algún momento cuando él estuvo en Afganistán, María, que tú dijiste que estuviste muy inquieta, que pasara algo, porque seguramente, bueno, le tocó perder compañeros, amigos, y quizá cuando tú estabas sintiendo eso, él estaba perdiendo algún compañero, ¿no? Porque se da una conexión muy especial. Así es. Llegó el momento de que a él lo mandaron a Deploy, a Afganistán, y él habló con su hermana, porque para cualquier entrenamiento, cualquier cosa que le iba a salir, siempre se dirigía a su hermana, nunca conmigo ni con su papá. Y le dijo, mira, me van a mandar a Afganistán, por favor, no quiero que mis padres estén preocupados. Dile a mi papá, pero que mi mamá no se entere por nada del mundo, pero yo voy a estar bien, si yo tengo alguna oportunidad, digo, lo voy a hacer. Y si me toca comunicarme con mi mamá, ella no se va a dar cuenta de que yo le estoy hablando de Afganistán. Ellos nunca me dijeron nada, entre ellos lo sabían, ellos le mandaron en dos ocasiones cosas que mi hijo les pedía, y yo sin darme cuenta, sin saber, pero en ese tiempo yo trabajaba muy duro, pero a la vez, a veces lloraba, porque mi hijo no me hablaba, y decía, Dios mío, cuídamelo, protégemelo, porque mi hijo ya tiene días, semanas que no me habla, por favor, cuídamelo. Y uno como madre, presiente las cosas, y yo presentía, y estaba muy inquieta, muy incómoda, y siempre les preguntaba a Estefanía, a mi esposo, ¿saben algo de Luis? ¿Por qué? Es que no me ha llamado, le digo, ya pasó tiempo y no me llama. No, no te preocupes, a mí me llamó y me dijo que todo está bien. Y de esa manera, era como ellos me calmaban. Sí, claro. Claro, claro, y es una, pues una intuición muy especial. Luis, tu hijo, Luis Enrique, el hijo de ustedes, de tu esposo también, es Luis Enrique también es tu esposo, ¿verdad? Sí, mi hijo es junior. Es junior, así es, y su hermana es Estefanía, quien nos acompaña también esta noche, los dos. Él sabía desde pequeño, me decías que le gustaba jugar con soldaditos desde chico, que era algo que ya lo traía él en su sangre, digamos, ¿no? Sí, 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 él, este, le gustaba mucho andar en la bicicleta. Desde los cuatro años salió en la bicicleta, el solito de dos ruedas, la bicicleta, pero se miraba muy curioso porque daba las vueltas muy rápido y no se caía ni nada. Pero también cuando salían a la tienda, siempre le decía a su papá que lo llevara a la 99. Lo primero que hacía, agarraba un paquete o dos paquetes de soldaditos, de esos de plástico, y siempre jugaba con ellos y los guardaba con mucho amor. O sea, siempre los cuidaba. También desde niño le gustó mucho los colores, vestirse de colores como le gustaban mucho el azul, el rojo, el blanco y el verde army. Eran los colores que le gustaban de niño. Y yo como mamá nunca me imaginé que mi hijo se me fuera para el army, nunca me lo imaginé. Yo sabía que él era muy inteligente, era un niño, desde niño fue muy popular, tuvo muchos amigos y amigas desde niño, y no nomás niños, tenía jóvenes, adultos, y platicaba con todos como si tuviera la misma edad de los señores, la misma edad de los jóvenes. Entonces, siempre platicaba muy normal, y eso se me hacía muy, muy raro de Luis. Yo decía, mira, que tan chiquito, y ya platicaba con todos. A veces íbamos caminando él y yo, y pasaba una camioneta, y le pitaban y volteaba, ¡Ey, adiós, amigo, ¿cómo estás? Y yo decía, ¿es tu amigo el señor? Sí, es mi amigo. ¿Y dónde lo conociste? Oh, es que es el papá de mi amigo. O sea, siempre, siempre Luis fue muy popular desde niño, pero también creía mucho en Dios, y tenía mucha fe, mucha fe, y era muy espiritual, todos los días rezaba, todos los días se persinaba, pues al igual que Estefanía también, pero había sí esa diferencia entre ellos de la espiritualidad, porque cuando nos poníamos a besar, todos parábamos, y él seguía con sus manitas así entrelazadas, y solamente él sabía lo que decía, pero él estaba rezando siempre. Muy especial, él fue monaguillo en la iglesia de San Benedito, ¿no?, en Montebello. Sí, desde los ocho años fue, y Estefanía también, pero empezó primero él, y él se aprendió todo muy rápido, incluso quiero decir una anécdota. Claro, lo que quieras. Es que cuando les tocó juntos, en una ocasión la misa, a él y a Estefanía, y le dijo, le decía, no quiero que me vayas a dejar en vergüenza, tienes que poner atención a lo que yo te estoy diciendo ahorita, todo lo que tienes que hacer, ¿me oíste? Y Estefanía, sí hermanito, sí hermanito, Estefanía tres años mayor que... ¿De veras? pero él era... todos los monaguillos, y este, pues Estefanía, como era su hermana, pues con más razón, no quiero que me vayas a dejar en vergüenza, quiero que hagan las cosas bien, y ahorita, por eso te estoy, te estoy diciendo todo lo que vas a hacer. Y Estefanía, sí, sí hermanito, y decía, sí, sí hermanito, quiero que hagan las cosas bien. Era muy perfeccionista desde niño, muy perfeccionista. Entonces, pues empezó la misa, se llegó la hora de que el padre iba a hacer la consagración, y en este momento de la consagración, el monaguillo tiene que tocar las campanitas. Entonces, pues Estefanía tocó las campanitas, y no paraba. Y mi hijo, te va a ver, pero Estefanía ni siquiera le ponía atención, seguía. Yo creo que de los nervios, ¿no? Sí, no paraba Estefanía, hasta que, hasta que el padre la volteó a ver, y le hizo una seña, que parada. ¡Oh! Así pasó, se terminó la misa, se fueron, se quitaron su vestuario, y dice Estefanía, ¡ay mamá! Mi hermanito llegó. Dice, mi hermanito, desde que estábamos ahí quitándonos el vestuario, dice, empezó, te lo dije, te lo dije, si tú sabes que no te sientes competente para estar aquí en los monaguillos, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué? Yo, yo te entreno, pero tú no pones atención. Así era Luis. Le gustaba todo que fuera perfecto. Qué bonito, son recuerdos muy bonitos, y bueno, un joven también de un espíritu muy altruista, ¿no? Dices que desde pequeño comenzó a ayudar a los demás. Más, háblanos un poquito de eso, y luego ya te voy a hacer preguntas sobre, sobre, pues, la última, o sea, su última etapa de vida, ¿no? Al estar en Afganistán, se hubiera pensado que, bueno, obviamente se corrió mucho peligro, pero, jamás piensa uno a veces en las sinonías de la vida, que después de un tiempo de haber regresado, es cuando pierde la vida aquí. Pero quiero, por favor, que me hables un poquito de ese gran espíritu que desde niño tuvo para ayudar a los demás, que era muy conmovido por los demás, ¿verdad? Sí, así es. Luis, desde que entró de Monaguillo, después se hizo un gier de ahí mismo, de la iglesia, después se formó un grupo de jóvenes, en el cual él se sentía bueno para, para llevar el orden de ese grupo, y, y ese grupo se hizo muy fuerte, muy fuerte, porque todas las mamás, a ese grupo, en ese grupo, ellos salían a los Convallation Home, para el grupo de convalescientes, más bien al centro de convalescencia, donde están las personas mayores, y ahí ellos se disfrazaban de payasos, para hacer reír a los señores, y también, sí, y también contarles historias, o simplemente les contaban, cómo ellos, llevaban su vida dentro de la escuela, dentro de la casa, y se entretenían los señores, querían saber, quiénes son tus papás, qué hacen tus papás, les hacían preguntas, pero también dentro de eso, ellos hacían, obras de teatro, para que se entretuvieran las personas, les gustaba mucho, a los, a los Convallation Home, que ese grupo de San Benedicto, fuera para allá con ellos, y también, ellos mismos, pues, salió la idea de Luis, en llevar, de comer a los hombres, y, ¿Cuántos años, perdón, cuántos años tenía Luis, cuando tuvo esa idea, María? Tenía 15 años, tenía 15 años, y, y, este, nosotros los padres, viendo que todos aceptaron, que Luis, lo que él quería hacer, y que todos los jóvenes, estaban de acuerdo, nos pusimos de acuerdo, los padres, en que los íbamos a apoyar, en lo que ellos necesitaran, pues, empezamos, unos a llevar, las barras de, de pan, otros que los jitomates, las cebollas, y todo, empezó un grupo chiquión, pero después, se hizo el grupo muy grande, y, nosotros los padres, nos turnábamos, nos rolábamos, para llevarlos, cada domingo, a, a llevarle los, los sándwiches, con un jugo, una agua, y una fruta, y, eso es algo, que a Luis, le encantaba hacer, a veces, se levantaban, a las cuatro de la mañana, para, para su edad, de ellos, y que era un domingo, en el cual participaban, pues, Luis principalmente, participaba, en la iglesia, él, nunca dijo, tengo sueño, ahora no voy, todos los días, era el primero, que estaba ahí, el primero, pues, ya salíamos de ahí, a las siete de la mañana, directo al downtown, con, con todos los que, les tocaba ir ese día, pero, a Luis, todo el tiempo, les tocó, todos los domingos, le tocó a Luis, porque él era, el que se encargaba, de la ciudad, sí, así que, perdón, en el centro, de Montebello, donde vivían ustedes, sí, nosotros vivimos, en Montebello, por 15 años, ahí, Luis, hizo su, escuela primaria, la intermedia, y la high school, que bonito, que bonito, porque, bueno, tuvo una presencia, muy fuerte, ahí, y, y, esa presencia, todavía, se hace notar, es muy bonito, como le recuerdan, personas de esa ciudad, mira, vamos a saludar, María, vamos a hacer un breve paréntesis, hay saludos, de Mónica Méndez, gracias, Mónica, ¿quieres decirle algo, a Mónica, María? Mónica, tú y yo, somos madres, del mismo dolor, Dios siempre, lo sabe, y gracias por apoyarme, por estar aquí presente. Qué linda, ¿cómo se llama, se llamaba el hijo de Mónica? Ah, ¿cómo se llama? Juan. Juan, ¿y él murió en combate? Sí. Te abrazamos también, Mónica, con mucho cariño. Meli Paz Bugarín, también te manda saludos, ¿quieres comentarle algo a Meli, María? Gracias, Meli, por tu apoyo, quiero decirte, que tú vives en Pasadena, y Pasadena, me ha abierto las puertas, y me, me ha dado, me ha dado, tanto apoyo, como no te imaginas, gracias, no cabe duda, que, en Pasadena, hay mucha gente tan buena, como tu amiga, te mando un abrazo. Qué bonito, gracias, Meli, muy bonita tu ciudad, bueno, ahorita, después voy a comentarles algo, Julia Guzmán, también te manda saludos, te manda tres corazoncitos, Meli, te mandó unas palomitas de paz, unas estrellitas, un corazón verde, azul, y rojo, y Mónica, te mandó dos manitas, y unos corazones, Julia Guzmán, te manda un corazón blanco, rojo, blanco, y azul, ¿qué le dices a Julia? Julia es una de mis mejores amigas, estoy muy agradecida con ella, porque ella ha estado en momentos muy difíciles de mi vida, claro, claro, y hicimos una gran amistad, cuando mi hijo fue velado en la iglesia, ella estuvo presente, y desde entonces no nos ha dejado, siempre está a un lado de mí, y todo el tiempo me habla, me llama, ¿cómo están? Estoy para ustedes, todo el tiempo me trae flores para mi hijo, me trae flores para mí, para Estefanía, nunca se olvida de nosotros, y es algo, para mí lo tomo como bendiciones, y ella para mí es un ángel, más que una amiga, es un ángel. Dios nos va poniendo ángeles en la vida, cuando venimos sobre todo a este país, que dejamos a familia atrás en nuestros países de origen, hay amigos, vuelve nuestra familia, son como ángeles que nos manda Dios a nuestra vida, ¿verdad? Que nos acompañan en nuestro caminar aquí. Así es. Gracias, qué bonito Julia, muchas gracias, Elba Ramírez, también te manda saludos, y te envía un corazón rojo, blanco y azul, ¿algo que le quieras decir a ella? Sí, muchas gracias por estar en esta entrevista, lo agradezco de corazón, el que estés aquí conmigo. Gracias, Erika Santos también, te envía el corazón azul, blanco y rojo, ¿algo para Erika? Erika, ¿qué perdón? Erika, Erika Santos, dice. Oh, sí, es mi amiga, Erika Santos, siempre ha estado conmigo, en las buenas, en las malas, una anécdota que quiero, que quiero decir, en mi primer cumpleaños, después de que se fue mi hijo, ella vino aquí conmigo, a darme mi abrazo, yo no me sentía bien todavía, nos tomamos una copita de vino, y mi copa se empezó a mover, sin que nadie la tocara, mi copa se empezó a mover, y ella es testigo de eso. Yo creo que nuestros seres queridos, siempre tienen una forma u otra, ¿no?, de manifestarse, así es que, y Luis se ha manifestado, de diversas formas, Luis Enrique, y de que ha llegado a mover corazones, ahorita vamos a hablar de eso, gracias Erika, y Mónica Méndez, hice muchas gracias, amiga Mari, saludos para ambas, y muchas bendiciones. Gracias. Cuando Luis regresa, Luis regresó, ¿en qué año aquí, a California? Ustedes todavía vivían, en Montebello, ¿verdad?, regresó después, de sus cuatro años, de Afganistán. Ya cuando él regresó, ya nosotros estamos, viviendo aquí, en Los Ángeles. Sí, y este, él regresó, en los últimos días de agosto, del 2018, y, cuando regresó, lo miré tan feliz, lo miré con su sonrisa, él tenía una sonrisa, muy, sincera, su sonrisa, era muy, de esas sonrisas, que contagiaba, que contagiaba, y yo estaba trabajando, ese día, pero cuando llegué, miré una trailer, y, y un carrito, un carro, de esos, de los de Muranza, y yo dije, mi hijo ya está aquí, no, me bajé del carro, casi, se me olvidaba, hasta de apagarlo, ya casi, me hacía, me hacía verlo, abrazarlo, y nunca voy a olvidar, ese día, le di gracias a Dios, claro, porque me lo regresó, él, lo sentí, como madre, que venía tan feliz, y cargado, con una mochila llena, de sueños, e ilusiones, él quería ser, doctor, y, la verdad, yo dije, qué bueno, que mi hijo está bien, qué bueno, que mi hijo tiene, esas ganas de estudiar, y de salir adelante, al primer, llegó a mediados, de la semana, y el domingo, nos dice, vamos a ir a misa, a darle gracias a Dios, que ya estoy aquí, le digo, pues claro, y todo, y Estefanía, sí hermanito, vámonos, y, un momento de, de felicidad, le di gracias a Dios, por haberme concedido, que mi hijo regresaba, con bien, fue un poco, raro, porque, dentro de esa felicidad, yo sentí algo, en mi corazón, yo no sé, si era algo, que ya, me estaba, pronosticando algo, pero, dentro de mi felicidad, había algo, y yo no sabía qué, pero, cuando, en septiembre, a, a días, de, de haber llegado, como a 15, 16 días, me dice, tengo trabajo, dijo, pues me están llamando, de muchos trabajos, ¿qué hago? Por favor, ayúdenme, y díganme, en dónde, le dije, mi hijo, le dije, haz lo que te dicte, tu corazón, y, lo que tú pienses, que ahí vas a estar a gusto, ahí ponte, le dije, tú eres muy espiritual, pídele a Dios, y él te va a guiar, después me dice, pues yo creo que me voy a quedar, en Montebello, porque, me, a mí, mi ciudad, es Montebello, le dije, está bien hijo, perfecto, me ofrecen otros trabajos, donde me pagan más, en Pasadena, en el centro de Los Ángeles, le digo, pero, ya menos se acercan las lluvias, le dije, y va a ser mucho problema, le digo, tú no estás acostumbrado, a lidiar, con el tráfico, le digo, qué bueno que decides, entrar a Montebello, le digo, yo estoy de acuerdo contigo, pues sí, empezó a trabajar, en Montebello, pero, ya, a finales de, 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 septiembre, ajá, a finales de septiembre, me dijo, estoy pensando, en comprarme, una moto, oh, yo sentí, como que, me clavaron, algo en mi corazón, y le dije, no hijo, estar a gusto, le dije, yo todo el tiempo, voy a estar preocupada, y mortificada, por ti, y me dice, pues si ese es el problema, pues entonces, que vas a estar preocupada, por mí, pues entonces, yo me voy a tener, que mover de la casa, oh, no, yo dije, eso no, mi hijo acaba de llegar, claro, claro, cómo se va a mover, y le dije, no, mi hijo, le digo, si, si ese es tu deseo, le digo, está bien, no te vayas de la casa, compra la moto, y para esto, se incorporó, reserva del army, él, trabajaba, y estaba dentro, de la reserva del army, pero sus ganas, de salir adelante, siempre él, preguntando, qué hay que hacer, de qué, le decían los atentos, bien, yo quiero subir, yo no me quiero quedar aquí nomás, yo, yo creo que su insistencia fue tanta, que un día le, lo llaman, y le dicen, mira, hay una oportunidad, que si tú la tomas, y si, si eres aceptado, dice, pues ya la hiciste, dice, vas a ir a un entrenamiento, al hospital del Navy, a la ciudad de Texas, dice, y es para que estudies medicina, por tres meses, y dijo él, yo me voy, y dijo, paréntesis, él quería ser médico, él quería ser neurólogo, ¿verdad? Neurólogo, así es, entonces, este, se llegó, él se compró la moto, compró la moto, y me dice, ¿no vas a ir a ver la moto? Le dije, sí, hijo, al ratito, y él miraba, que yo, porque yo por mucho tiempo, yo no miré la moto, no la quería ver, a mí me dolía, el que él hubiera comprado la moto, a mí me dolía mucho, entonces yo por esa razón, yo no quería ni ver la moto, yo la rechazaba, yo la rechazaba, entonces, este, cuando le dicen a él, aplica para esa posición, porque no nomás vas a ser el único, va a haber, quiere esa posición de irse para, para Texas, y él aplicó, y como a los tres días, le llamaron, diciendo lo que había sido aceptado, y él, fíjate mamá, bien emocionado, que sí, sí pasé, y, y pues ya nomás voy a esperar, cuando, cuando me digan ellos, que me vaya, ok, hijo, le digo, está bien, su sorpresa fue, que como era el, el Navy, el ejército, le llamaron, y a otro día ya tenía que irse, todo era tan rápido, total, se llegó el mes de noviembre, el, los primeros días del mes de noviembre, él tuvo que irse para, para estudiar, al hospital del Navy, y este, pues le dimos su bendición, él como siempre nos dijo, no quiero que me llamen, porque ya me dijeron, que en tres meses, yo tengo que pasar, ese, ese estudio, y si no lo paso, dijo yo, yo no me voy a sentir bien, entonces, por favor, no quiero que me estén llamando, ¿cómo estás? ¿y qué hacen? Yo les voy a llamar, y yo les voy a decir, estoy bien, no se preocupen, así queramos. Un joven, no te preocupes, tranquilo, no hay ningún problema, estamos oyendo una historia muy bonita, sin ningún problema, sin ningún problema. Y este, entonces, se llegó el tiempo, de que él se fue, por esos tres meses, nosotros pasamos, esa Navidad, sin él, y yo dije, bueno, Diosito, yo creo que me estás poniendo, algo, no sé, por qué, pero apenas acaba de llegar, y esa Navidad, la vamos a pasar sin él. La del 2018, ¿verdad? La del 2018, así que él estuvo, en noviembre, diciembre, enero, y en febrero, regresó, y pues fuimos tan felices, y dices, ay, qué bueno, él, se le notaba, en su cara, esa felicidad, y un, y, y, y un entusiasmo, que tenía, porque traía su certificado, su certificado, y dijo, mira mamá, lo logré, en tres meses, ay, todos nos abrazamos, y dijimos, qué bueno, mijo, eres muy inteligente, te trajiste tu certificado, le digo, ahora, qué vas a hacer, le digo, por qué no descansas, porque trabajas muy duro, y me dijo, no, ya, dijo, ya ahorita, ya, ya mañana entro al colegio de PCC, de Pasadena, y le dije yo, oh, vas a, ya, dijo, también, les quiero decir, que también, ya me inscribí, en el grupo de veteranos, y le dije yo, oh, entonces, ya no vas a estar, en la reserva del Army, también, la reserva, viene siendo, lo que se conoce, como National Guard, la Guardia Nacional, así es, así es, entonces, yo le dije, es demasiado Luis, estás haciendo muchas cosas, dice mamá, yo necesito estar activo, yo necesito, que estar haciendo muchas cosas, total, si Dios incorporó a su trabajo, porque, por ley, en este país, si ellos tienen un trabajo, y ellos, la reserva del Army, los manda, a otros lados, les tienen que dar permiso, ellos no se tienen que oponer, así que, regresó a su trabajo, y él, en su trabajo, lo disfrutaba, era muy feliz, le encantaba, ese trabajo, ¿el del hospital? el del hospital, también, el de la reserva del Army, lo disfrutaba, nunca lo miramos, que fuera, de mala gana, o que, ahora, ahí no quiero ir, pero voy a ir, nunca, él siempre fue feliz, yendo a sus trabajos, a sus responsabilidades, y fue el hospital, de Montebello, en donde ya había trabajado, ¿no? Sí, en el hospital Beverly, en la ciudad de Montebello, ahí, ahí tuvo un reconocimiento, inclusive, platicanos, sí, mire, él cumplió el año, de estar en ese hospital, trabajando, en septiembre, a mediados de septiembre, y, y le dijeron, queremos hablar contigo, dice, porque te hemos escogido, porque siempre eres, cumplido en tu trabajo, eres muy respetuoso, y todos están muy contentos contigo, en los pisos de aquí, en las diferentes, este, oficinas, dijo, quieren siempre que estés, aquí, cuando tú te fuiste por tres meses, decían, extrañamos al muchacho, este, que siempre nos trae todo en orden, el que siempre pone orden en todo, a él lo extrañamos, que está estudiando, así que él, este, le dijeron, estás ahorita, recomendado, para ir a participar, con otros empleados, de otros hospitales, para ver si eres elegido, como empleado del año, dijo, no eres el único, dijo, hay muchos, así que yo no te garantizo, que, que ganes, el empleado del año, en este hospital, porque tal vez, haya otras personas, que estén más apoyadas que tú, por sus compañeros, y él, no, no te preocupes, está bien, si no gano, no hay ningún problema, este, y él se fue, a una cena, y cuando llegó, pues ya llegó, ya llegó tarde, pero nosotros, como padres, pues ya sabíamos a qué iba, y así que todos, ¿qué pasó? y él traía su certificado, atrás, en su espalda, y luego dice, pues sí, todo estuvo bien, pero, pues ni modo, yo, ay hijo, no te preocupes, le digo, no, eso no hay problema, y me dice, ¡tarán! que nos enseñan, que ganó el certificado, del empleado del año. ¡Wow! Felicidades. Eso fue una satisfacción, muy grande para él, y para nosotros, como padres. Claro, Luis, al regresar, después de Afganistán, y todo eso, como que regresó, con, con un empeño muy especial, en la vida, ¿no? Lo que me has comentado tú, a tratar de aprovechar, cada instante de su vida, después de haber estado, en la guerra en Afganistán, a tratar de, de, como comerse, la vida entera, y todos los aspectos, todos los trabajos, que él tenía. Así es, así es, y siempre, lo desempeñó, muy bien, él, en el grupo de veteranos, era el más chico de todos, y, yo miraba, que salía en su moto, y yo, sin querer, queriendo, como dicen, volteaba, y yo lo miraba a él, pero yo no volteaba a ver la moto, que se le notaba, la felicidad, para cuando se iba a reunir, con los veteranos, y, nos dimos cuenta, hasta el final, ya cuando él ya no estaba, aquí con nosotros, que ya se había ido, de cómo, tocó sus corazones, de los veteranos, de cómo, se expresan los veteranos, de Luis todavía, y que, son un grupo, de, de, de personas, que no nos han dejado, no nos han dejado, y yo sé, por lo que Luis, sembró en ellos. Claro, claro, él, tiene, y nos acercamos, a la fecha, y digo, wow, ya nos acercamos, a la fecha, que es mañana, mañana, es cuando, Luis, en el 19, 2019, según tengo entendido, pues, perdió la vida, platícanos, de ese accidente, que tuvo él, nunca, yo creo que esperaron, o sea, el miedo, que se ha de sentir, la preocupación, como padres, de que tu hijo, esté en la guerra, nunca esperas, que tu hijo, o sea, va a regresar bien, y que llega a perder, la vida, aquí, en, vamos, en, en California, en casa, ¿no? Sí, así es. Si quieres platicar de eso, lo que tú quieras, no quiero que, lo que tú quieras, lo que tu corazón, quiera compartir, lo respetamos, María. Está bien, es algo, muy doloroso, que nunca, me imaginé como madre, que yo iba, a enterrar un hijo, y yo creo, que es el dolor, más feo que existe, el perder un hijo, yo, este, cuando, él compró su moto, yo lo presentí, pero no sabía descifrarlo, cuando él regresó, del hospital, del Navy, este, y yo ahí, me empecé a sentir, muy mal, empecé a sentirme, desesperada, muy enojada, mi estado de ánimo, cambiaba constantemente, a veces lloraba, de la nada, sin saber, por qué, hasta incluso, mi hijo, me dijo, en dos ocasiones, la primera vez, me dijo, ¿qué es lo que tienes? ¿Algo? ¿Mi papá, te ofendió? ¿Qué pasó? Le dije, no hijo, entonces, ¿por qué lloras? ¿Te duele algo? Le dijo, no, dice, ¿me quieres decir, por qué? Y le dije, ay hijo, ahorita no, porque ni sé, por qué estoy llorando, ay, dijo, qué raro está eso, y le digo, pues sí, está raro, hijo, pero no puedo ahorita, así pasaron los meses, en el mes de, de julio, ahí, volví otra vez, a llorar fuerte, y él me escuchó, y fue, y me tocó a mi cuarto, y me dijo, ¿puedo hablar contigo? Le dije, sí hijo, le dije, espérame tantito, me levanté, le abrí, y me dijo, ¿qué está pasando contigo? Ahora sí, aquí, y vengas aquí a la sala, y me digas, ¿qué está pasando contigo? Le dije, hijo, le digo, no sé, siento una gran tristeza, ni lo que yo siento, son muchas ganas de irme tan lejos, y de no volver, y me dijo, ¿pero por qué? Es lo que yo quisiera saber, hijo, le digo, yo no sé, ni, no puedo explicarte, lo que yo siento, dice, mamá, ¿cómo no? Ya estás grande, ¿cómo no vas a poder explicarme, lo que sientes? Y le dije, pues es un dolor muy feo, que siento aquí, aquí, en mi corazón, le dije, y no en mi corazón, en mi alma, le digo, ahí es donde siento el dolor, muy profundo en mi alma, me dice, ¿pero cómo? Pues hijo, no se puede descifrar, pero, pero en pocas palabras, te voy a decir, siento como que me voy a morir, él volteó, me miró a los ojos, y me dijo, no mamá, el que se va a morir, soy yo, yo le dije, no hijo, yo soy la que me voy a morir, y me miró fijamente, y me dijo, esa mirada nunca la olvido, me dijo, ya te dije que yo, y se fue a su cuarto, eso fue en el mes de julio, unos meses antes de su accidente, su accidente fue, en noviembre 7, del 2019, él iba rumbo a su trabajo, él, salía, unos 10 minutos antes que yo, porque yo trabajaba, en la ciudad de Pasadena, y yo también entraba temprano, pero él se iba, como 10 o 15 minutos antes que yo, y yo siempre lo miraba, y le daba su bendición, lo miré, esa última vez, y lo miré cuando prendía, porque todo el tiempo antes de salir, siempre prendía la cámara de, que tenía en su casco, y se fue, a los 10 minutos salí yo, si oí muchas ambulancias, oí, a, un ruido así, muy extraño, pero yo, nunca, presentí, ni me imaginé, que fuera mi hijo, yo salí a trabajar, a Pasadena, ahí estuve haciendo mi trabajo, si durante las horas que yo, estaba trabajando, escuché unas campanitas, en mi oído, y me tapaba, yo decía, pues que aquí, yo nunca he oído esas campanitas, y como que me las tocaban, más fuerte y más fuerte, en mis oídos, y, y yo decía, que raro, hasta salí, para ver si se escuchaban, esas campanitas afuera, pero no, eran como que me las tocaban, aquí en, en mis oídos, pero mi hija, y mi esposo, no quisieron hablarme, porque ya sabían ellos, que me iba a poner muy mal, sino hasta, cuando yo ya salí de mi trabajo, llegué aquí a la casa, miré a mi esposo, que estaba con los ojos, muy hinchados, y muy colorados, y me dijo, ven, come, come, porque ya es tarde, eso se me hacía muy raro, porque, pues yo llegaba, calentaba la comida, o, o me acostaba, descansar, pero él insistía, para que yo comiera, y si, me iba apenas, a empezar a comer, cuando, soltó el llanto, eh, le dije, que está pasando, le dije, Luis, ¿verdad?, le dije, ¿qué pasó con Luis?, no te preocupes, pero llorando, me decía, no te preocupes, Luis está bien, tuvo un accidente, pero nada más, fue la pierna, la que se le quebró, pero él está bien, pero él lloraba, yo dije, no, esto no está bien, dije, vámonos, ¿en qué hospital está?, y ya me dijo, salimos de la casa, en cuanto yo pisé, el hospital de USC, ahí sentí, que mi corazón, se quebró, porque presentí, algo muy feo, muy feo, cuando llegué, ya estaba mi hija, ahí con mi hijo, había muchos veteranos, con él, y, y yo dije, ¿qué está pasando?, y dijo, no, mamá, no te preocupes, acaban de meter a mi hermanito, al quirófano, le van a hacer una operación, pero, ¿cómo está?, está bien, todo mundo me decía, que estaba bien, cuando no era así, mi hijo, desde que lo levantaron, de donde fue su accidente, mi hijo ya, iba, inconsciente, iba, iba en coma, entonces, pasaron, pasaron los días, y, ahí, hicieron una reunión, los neurólogos, lo llamaron, a nosotros, como padres, y Estefanía, tenía como hermana, ahí nos dijeron que, las cosas que tenía mi hijo, nos dijeron que tenía dos coágulos, en el cerebro, que no paraban de sangrar, las dos primeras vértebras, de la columna, estaban, quebradas, y, eran las que estaban dañando, la raíz del cerebro, con la cabeza, la unión, con la cabeza, con la cabeza, yo, yo lo sabía, y, como lo estuvieron viendo, varios neurólogos, nos, nos volvieron a llamar, para decirnos, que mi hijo, ya no tenía remedio, y que, nos decían, pues, que tomáramos, una decisión, para desconectarlo, fue lo más difícil, de mi vida, tener que dar la decisión, para que mi hijo, fuera desconectado, de la máquina, desde ahí, mi vida cambió, mi vida, ya no fue la misma, agarré mucho odio, mucho coraje, mucha desesperación, en mi alma, cambié muchísimo, como usted, no tiene una idea, caí en depresión, no quería saber, de mí, había veces, que yo no quería, ni bañarme, ni levantarme, de la cama, me animé mucho, porque mi hija, era la que me animaba, más, para levantarme, para sacarme, vamos a tomar un café, vamos a tomar una nieve, pero si no hubiera sido, por ella, yo creo que yo, todavía estuviera, en cama, y, fue muy difícil, y ha sido, muy difícil, pero, tomé un curso, que se llama, es de, Oponopono, ese es un taller, el cual, nos ayuda, a limpiar, nuestro ser, nuestro interior, y ahí, aprendí, que mientras, yo tuviera odio, mientras, yo tuviera rencor, yo nunca, iba a sanar, de la noche, a la mañana, yo le grité a Dios, y le dije, ayúdame, porque, porque ya no puedo más, y entré, a ese taller, a otro, donde dije, yo de aquí, quiero salir renovada, y quiero ser, la misma persona, que yo era, y así lo hice, del cual, cuando uno, tiene paz, en su corazón, y uno, se limpia, de todo lo que tenemos, malo, dentro de nuestro ser, las cosas, fluyen, de otra manera, de una manera, increíble, que uno, yo, en lo personal, digo, guau, cuántas cosas, han venido, hacia mí, que no esperaba, que no esperaba, de la manera, como se están dando, ahora. Claro, y, también, el, el ver, como, el paso de Luis, de esta vida, hacia otra, ha movido muchos corazones, han estado llegando, a ustedes, que Luis ayudó mucho, inclusive, un compañero, en la Armada, que, ¿podemos decir su nombre, o lo omitimos? Mire, lo puede decir, él, él lo publicó, en su página, de Facebook, ok, él lo dijo, en, en el velorio, de mi hijo, él no lo dijo, a nosotros, ha sido, para nosotros, él, un hijo más, al igual, que todos los compañeros, del Army, para él, para mi hijo, eran sus hermanos, o sea, los hemos acogido, y ellos también, nos han procurado, a nosotros, hemos tenido, hasta ahorita, una muy bonita amistad, donde, se siente, esa confianza, y antes, quiero decir algo, que, que olvidé, que es muy importante, que lo diga, que cuando, vimos, tomamos la decisión, para desconectar, a nuestro hijo, nos dijeron, que si estábamos, de acuerdo, en que sus órganos, fueran donados, hablé con, con sus hermanos, del Army, y yo les dije, yo conocí a mi hijo, muy bien, pero no conocí, la parte, cuando, estuvo en el Army, ustedes mejor que yo, lo conocieron, y quiero que me ayuden, a resolver, esto que me están pidiendo, nos abrazamos, y ellos dijeron, no mam, que mi hermano, se vaya entero, y así fue, mi hijo se fue, entero, y, otra de las cosas, cuando ellos, ya se tenían, que regresar, para el Army, nos dimos, un abrazo, y, cuando yo estaba abrazando, a cada uno de ellos, yo no sentía, que eran ellos, yo sentía, a mi hijo, al que estaba abrazando, y así me pasó, con ellos, con tres, que estuvieron ahí, o cuatro, yo lo sentí, que era mi hijo, no sé por qué, pero yo sentía, que era mi hijo, ellos nos pidieron, de favor, que mi hijo, fuera, fueran sus servicios, hasta el mes de diciembre, para ellos, poder pedir, poder pedir, pedir, permiso, dentro del Army, y les dije, está bien, ustedes llámenos, y díganos, qué día quieren, y así se hizo, los servicios de mi hijo, fue, el día, el día dos, y el día tres, de diciembre, desde 2019, y cuando ellos regresaron, le dijeron a mi hija, le queremos decir algo, dice, el día que estábamos, en el hospital, que nos despedimos, dijo, y que, cuando tu mamá, nos estaba abrazando, y nos estaba dando, la bendición, dice, no era tu mamá, sentimos, que era mi hermano, Luis, al que estábamos abrazando, o sea, no fui yo, entonces, la que sintió, a mi hijo, también ellos, lo sintieron, un alma, sin duda, pues, muy, muy especial, que, que Luis, ha, ha trascendido, en, en, personas sin hogar, en indigentes, que llegaron a su servicio, en, en, mismos compañeros de, en la armada, tocó, tocó muchos corazones, muchos pacientes, en el hospital, donde trabajaba, desde más joven, de convalescencia, en fin, un, un joven, que su vida, sigue trascendiendo, inclusive, tú acabas de hacer, un altar de muertos, en la ciudad de Pasadena, en donde dijiste, bueno, no quiero honrar nada más a mi hijo, Luis Enrique, Llama Junior, sino que a todos los veteranos, ahí de la ciudad, ¿por qué no nos comentas esto? Esto fue muy bonito. Sí, a mí me hablaron, de la ciudad de Pasadena, la coordinadora, de todos los eventos, de esa ciudad, y, me dijo, dice, yo sé, que perdiste, a tu hijo muy joven, dice, ¿por qué, por qué, sé, he mirado, tus altares, que has puesto en tu casa? Dice, pero me gustaría, que participaras, aquí con nosotros, en nuestra comunidad, que pusieras un altar, dice, en honor a tu hijo, y yo le dije, claro que sí estoy dispuesta, pero no es nada más, para honrar a mi hijo, le dije, es para honrar, a todos los veteranos, que ya no están con nosotros, y se quedó, mirándome, dice, ¿estás, estás bien? ¿Estás de acuerdo? Le digo, sí, te voy a explicar, ¿por qué? Porque todos los veteranos, solamente entre ellos saben, lo que, todo lo que ellos pasan, ellos sufren demasiado, y nunca lo van a decir, nunca van a decir, fui golpeado, fui maltratado, este, pasamos hambre, pasamos frío, no teníamos ni dónde ir al baño, ni dónde acostarnos, acostarnos en una cama, le dije, y lo que a mí, me da mucho coraje, le dije, que cuando ellos regresan, o salen del ejército, las personas, lo ven, los ven a todos los veteranos, como que no son nada, los ignoran, ni siquiera les hacen, un saludo de reverencia, a mí me da mucho coraje, porque todos los veteranos, deberían de tener, honor, respeto, gratitud, y que nosotros, nos sintiéramos dignos, de tenerlos a ellos, porque sin ellos, no fuera este país, lo que es. Sí, no, definitivamente, es, vidas muy sacrificadas, vidas que ya no regresan, igual a como se fueron, regresan con unas heridas, muy fuertes, y que, muchas veces, no se les comprende, ¿verdad? Sí, tenemos idea, lo que han sufrido allá, y, pues, mensajes como el tuyo, vidas como las de Luis, que siguen, trascendiendo María, nos, nos ayudan a aprendernos, ayudan a sensibilizarnos, y nos ayudan a ser un día de veteranos, el día de mañana, con un significado muy especial, un significado que debemos de transmitir a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, para que esto se refuerce, para que, pues, no nos perdamos en la superficialidad, y en las prisas de esta, de toda esta vida que llevamos, ¿no? Así es, así es, y yo, en lo personal, por eso, me, me reuní con mi esposo, con mi hija, y unas sobrinas, y les dije, yo no quiero, que, que pase esto con los veteranos, dije, yo necesito hacer algo, y ellos me apoyaron, y pusimos una fundación, esa fundación, empezó a funcionar, a partir de este año, en el cual, todavía, nosotros ponemos, parte de nuestros recursos, porque la verdad, todavía no, tenemos ni donaciones, pero yo quiero seguir, lo que mi hijo, dejó empezado, mi hijo, se iba, y ayudaba a los hombres, este, no le importaba, si eran veteranos, o no, él ayudaba, él servía, y, me dio, nos dio a todos, una gran lección, y yo quiero seguir, con su legado, y eso es lo que estamos haciendo, tenemos, hemos tenido varios eventos, para recaudar fondos, para poder ayudar a otros, ¿cómo se llama, la fundación, es Luis Enrique Llamas Junior, o cómo se llama? Se llama, Llamas Foundation, Llamas Foundation, muy bien, Llamas Foundation, y, sí, honor, respeto, y gratitud, y, dignidad, para todos los veteranos, y familias, qué bonito, dignidad, para todos los veteranos, y, 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 sí, voy a repetir, Llamas Foundation, honor, respeto, y, gratitud, dignidad, para todos los veteranos, y sus familias, así, vamos a hacer esto, vamos a tener más entrevistas, también, se está elaborando un libro, sobre la vida de Luis, que qué bonito esto, porque es muy importante, y yo creo que serían, hasta libros que fueran, yo digo, libros de textos, en las escuelas, que nos ayuden a los alumnos, a ser más sensibles a nosotros, como padres de familia, un libro que se difunda más, que queda, ese testimonio, en donde se va a hablar, desde Luis, desde ustedes, desde, desde tu esposo, también Luis Enrique Llamas, de Estefanía, su hermana, su hermanita, de ti, en fin, vamos a hacer esto, teniendo ya, la fundación, y teniendo el libro, para, vamos a hacer otra entrevista, cuenta con estos micrófonos, cuenta con, con esta plataforma, también con mi programa, de radio, de buenas tardes, con Selena, con la 13, a través de la 1370, aquí en San José, que también se puede, escuchar en línea, en fin, cuenten con nosotros, para poder difundir, todo esto, por favor. Claro que sí, su libro, falta poco, para terminarlo, y, y la verdad, va a ser en inglés, porque, pues la mayoría, de, 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 de las amistades de Luis, este, pues, veteranos, y también, en donde yo, hablo un poco, del respeto, que yo pido para ellos, y lo que yo, estoy haciendo, con ayuda de, de más personas, para rescatar, a esos hombres, a esos veteranos, que viven, de indigentes, y, de más, casas para, casas, o cuartitos, claro, para los veteranos. Claro, pues, y, los pondremos en contacto, aquí en San José, tenemos a un gran veterano, que adoramos, Charlie Trujillo, él escribió un libro, muy bonito, sobre, eh, soldados, chicanos, en Vietnam, creo que es el título, he escrito, creo que ya dos libros, en fin, una película, un documental, cuenta con nosotros, cuenta con este programa, con esta plataforma, a través de medios sociales, a través de la radio, no están solos, mucha gente los apoya, los quiere, mucha gente desea continuar esa gran labor de, de Luis, de Luis Enrique, llama Junior, de, el hijo tuyo, el hijo de, de tu esposo, hermano también de Estefanía, en fin, y, antes de, de, terminar, quiero que, has hablado muy bonito, has dicho mensajes, muy, muy lindos, algo que tú quieras comentar, que yo no te he preguntado, algo que se quede en tu corazón, lo que tú quieras, si así lo deseas, agregar algo más. Ajá, la verdad, siento que he hablado, este, ah, pero, pero en realidad, yo quiero, yo quiero, que las personas sepan, que yo no estoy aquí, nada más, por mi veterano, por mi hijo, simplemente, estoy contando, parte de su vida, pero, 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 en realidad, yo estoy aquí, representando, a todas las madres, a todas las madres, que han perdido a sus hijos en combate, que han perdido a sus veteranos, a otras madres, que están sufriendo, teniendo a sus hijos veteranos, que aún viven, pero, que desafortunadamente, están muy afectados, y no saben cómo hacerlo, para ayudarlos, estoy representando, a otras madres, que, el ejército, no los apoya, como deben, como deberían, a esas madres, que día a día, sufrimos, con el dolor, y que nadie, no hay un doctor, que nos dé una medicina, para curarlo, este dolor, es crónico, yo he perdido amistades, he perdido amistades, que se han separado de mí, porque yo de la nada, lloraba, me invitaban a convivios, y convivios, donde había música, yo me soltaba a llorar, y, oh no, hay que hacerlo a un lado, hay otras personas, que, en lugar, de darme un support, hablaban, me enteré, que hablaban cosas, que no deberían, de hablar de mí, que no respetaron, mi dolor, ahora, yo a esas personas, he perdonado, porque yo ya me curé, yo sané mi alma, y, y yo, yo no quiero más odio, yo no quiero más rencor, en mi corazón, simple y sencillamente, Dios me está guiando, y yo sé que mi hijo, está moviendo unos hilos, también, para que yo continúe, con lo que él dejó empezado, y a veces, a veces creo, que mi hijo, tuvo que, que morir a temprana edad, para que yo continuara, que apenas estoy empezando, pero gracias a Dios, y gracias a mi hijo, he tenido tanto apoyo, que nunca esperé en mi vida, de personas, que nunca, que nunca me conocieron, y que ahora, me, me han servido demasiado, y, y, la coordinadora de, 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 de la ciudad de Pasadena, guau, la verdad, yo estoy, digo, que bueno, hay otros veteranos, mayores, que sin conocerme, me brindaron su amistad, y, con los veteranos, uno tiene que estar, al cien con ellos, porque por ellos, es el país que tenemos, y que, esas personas, que, que me dejaron de hablar, sin yo haberles hecho nada, quiero decirles, que yo les deseo lo mejor, y que, si yo hice algo mal, me perdonen, pero simplemente, yo estaba pasando, por mi duelo, y que espero en Dios, que nunca vayan a pasar, por lo mismo, que yo pasé, claro, pues, admirable, también, tú eres una persona, admirable, María, muchísimas gracias, tu labor es muy, muy importante, el mensaje, tan especial, tan sentido, tan humano, tan sincero, para los veteranos, que necesitan, mucha ayuda, necesitan, mucho apoyo, es muy importante, te, vuelvo a, a ratificar, estos son tus micrófonos, este es tu programa, estos son tus medios, el programa de Radio Igual, nuestro equipo de trabajo, está contigo, no soy yo, solamente, es todo un equipo de trabajo, que gracias a ellos, esto es posible, son los amigos, en medios sociales, es el auditorio, la gente, la comunidad latina, que desde el 1987, estoy sirviendo, con mucho cariño, para ellos, a través de distintos medios, todos te abrazamos, con el corazón. Gracias, y por último, le quiero mandar, un mensaje, muy especial, a todos esos veteranos, deportados, que se encuentran, en la frontera, quiero decirles, a todos ellos, que nunca me voy a olvidar, de ellos, siempre voy a estar ahí, y muy pronto, les daré una sorpresa, les mando, un fuerte abrazo, y todo mi honor, para ustedes. Muchísimas gracias, María, yo quiero agradecer, también, especialmente, a Nethiaro, una gran amiga en común, que tenemos, gracias a Nethi, te conocí, ella ya me había platicado, del grupo de mamás, de veteranos, que estaba, y me había platicado, general de tu caso, y mira, qué honor, poder te entrevistar, te agradecemos mucho. El honor es mío. Gracias. Espero verla por aquí, en diciembre, el día tres, primero Dios, para, para hacer nuestra primera unión. Gracias, y casualmente, ¿cómo es Dios? ¿cómo Dios tiene sus tiempos? Casualmente, el fin de semana pasado, estuve allá, en el sur de California, en Los Ángeles, en una reunión de periodistas, chicanos, méxico-americanos, periodistas latinos de California, que le llaman un aniversario muy bonito, de 50 años, y mi compañero, que me llevó a esa celebración tan especial, que hace años, muy humildemente, me dieron un reconocimiento, muy lindos, fuimos a ver, a una reunión familiar en Pasarina, y qué curioso, ahora, Pasarina, es un lugar muy especial, repartí a lugares que yo nunca había estado, me enseñó el edificio de los veteranos, o sea, y que tú dices, y después conocerte unos días después, y que estos lugares que tú has estado hablando, haber estado ahí, es una conexión preciosa. Muchas gracias, María, muchas gracias por esto. No son coincidencias, son diosidencias. Así es. Porque yo pienso que, que Dios nos conecta, de diferente manera, y si somos personas con una buena vibra, más pronto nos conectamos. Sí, no, sin duda. En fin, estaremos en comunicación, gracias María Llamas, mamá de Luis Enrique Llamas Jr., gracias a su papá, a tu esposo Luis Enrique Llamas, gracias también a Estefanía Llamas, que ha hecho la conexión, los abrazamos con el corazón, abrazamos y honramos a nuestros veteranos, y pues nos ponemos a su servicio. Gracias, amén, y bendiciones para todos, y muchas gracias por lo que, por todos los que estuvieron viendo nuestra transición. Y este programa es de ustedes, compártanlo, úsenlo para los fines que tengan, en fin, lo que nos gusta también mucho es servir con todo el corazón, María, muchísimas gracias. Gracias, y nos gustaría tenerla en la presentación de nuestro libro. Ah, sí, eso también, lo vamos a hacer ahí en el edificio de los veteranos. Qué bonito. No, pues, todo eso, mira, que es el principio de una relación muy bonita, en beneficio de nuestra gente, recordando a Luis, a Luis, y honrando a Luis Enrique, y honrando a los veteranos. Muchas gracias. Gracias también a mi equipo de trabajo, los productores. Gracias a todos, que hacen por ti. Sí, definitivamente, marketing con el corazón, nos despedimos, y honramos, respetamos a nuestros veteranos. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, María. Gracias. Gracias por acompañarnos. Te esperamos todo.